Un muerto en Villa Guadalupe, esto en la provincia de Colón. Hacemos contacto con Yanely Yatis, vía telefónica, para que nos amplíe esta lamentable información esta mañana. Yanely, adelante. Buenos días, compañeros. Para informarle acerca de esta nueva víctima por violencia que se reporta en la provincia de Colón, específicamente en el sector de Villa Guadalupe, se conoció que esta persona perdió la vida al ser impactada por un arma de fuego en horas de la noche. Hoy, vecinos del área indicaron que solo escucharon detonaciones. Se habla que este joven, Guillermo Gómez, habría salido el día viernes de la cárcel y que él mismo juzgaba una condena por un delito de robo agravado y durante el fin de semana, en un juego de fútbol en el área, tuvo que mediar en una pelea lo que pudo haber originado que se diera con la muerte de esta persona. Los familiares lamentaron lo ocurrido debido a que este joven intentaba mediar en una riña que se reportó durante el fin de semana y que ellos indican que esto pudo generar la muerte de esta persona. Con esta nueva muerte en Colón, se elevan a nueve las víctimas por violencia en los primeros dos meses del año 2016, por lo que la ciudadanía se mantiene preocupada por esta situación que, en lugar de disminuir, está yendo en aumento con estas cifras importantes reportadas en la provincia de Colón. Con esta parte de la información que se genera con esta nueva víctima, reiteramos la información, el joven de nombre Guillermo Gómez perdió la vida ayer en el sector de Villa Guadalupe, muriendo al ser tratado por los paramédicos en el lugar.